En este video les estaré dando una lista de los mejores teléfonos de gama baja que pueden comprar actualmente y para 2025 para todos aquellos que necesiten comprar un celular pero cuenten con poco presupuesto y es que normalmente los teléfonos baratos suelen ser bastante malos pero los teléfonos los cuales estaré mencionando en este video son bastante decentes y comenzando de una vez con esta lista tenemos nada más y nada menos que al Samsung Galaxy A15 el cual se puede encontrar por muy buenos precios más o menos desde los 120 dólares y es que para empezar este Galaxy A15 cuenta con un panel de 6,5 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con una tasa de refresco de 90 Hz y un nivel de brillo máximo de 800 nits y esta muy seguramente es una de las mejores pantallas que podemos encontrar por estos precios y además en este tenemos al progresador MediaTek Helio G99 y como tal este es un progresador que es bastante decente el cual nos entrega un puntaje en las puertas de rendimiento en adulto de aproximadamente 400 mil puntos y por este precio sinceramente está bastante bien y es suficiente y las cámaras de este Galaxy A15 tampoco están nada mal por estos precios teniendo nada más y nada menos que un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 acompañado de un ultragrado angular de 5 megapíxeles con focal 2.2 al igual que un lente macro de 2 megapíxeles y por supuesto no te esperes nada del otro mundo sin embargo al menos el sensor principal es muy decente por este precio y de hecho con este puedes sacar buenas fotografías y además tenemos una batería de nada más y nada menos que 5000 mAh con una carga rápida de 25 watts y el siguiente que les paso a recomendar mi gente es nada más y nada menos que un teléfono de Motorola el cual es el Moto G54 y es que este celular se puede encontrar más o menos desde los 140 dólares y para empezar cuenta con un diseño decente un panel de 6.5 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo IPS LCD pero con 120 Hz y es cierto que es una pantalla IPS sin embargo es decente y más teniendo en cuenta su precio y en cuanto a la potencia tenemos nada más y nada menos que al Procesador Mediatek de MESC 7020 Procesador el cual es bastante decente y da más o menos 450 mil puntos en las faros de rendimiento en Atutu y es lo suficientemente potente como para tareas sencillas y también para correr uno que otro juego que no sea demasiado exigente y las cámaras de este teléfono son sencillas sin embargo no están nada mal por este precio y además tenemos una buena batería de nada más y nada menos que 5000 mAh pero con nada más y nada menos que 15 vatios pero ya el siguiente teléfono que les paso a recomendar mi gente es nada más y nada menos que el Tecno Spark 30 el cual se encuentra más o menos desde los 130 dólares y bueno primero que todo este Tecno Spark 30 cuenta con un diseño que tiene certificación IP64 y tiene un panel de 6.78 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo IPS LCD desafortunadamente pero es un panel IPS muy decente el cual cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz y con un nivel de brillo muy decente de 800 nits y en cuanto a la potencia tenemos nada más y nada menos que al Procesador Mediatek de MESC 6300 el cual sinceramente es muy decente da más o menos 400 mil puntos en las faros de rendimiento en Atutu y las cámaras en este son muy decentes ya que tenemos nada más y nada menos que un sensor principal de 108 megapíxeles de Samsung aunque este es básicamente el único sensor que este tiene y además tenemos una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 18 vatios y por último pero no menos importante tenemos nada más y nada menos que al Redmi Note 13 el cual es un teléfono que ha bajado bastante de precio y se puede encontrar más o menos desde los 130 dólares y primero que todo este cuenta con una calidad de pantalla increíble y es que en este tenemos un panel de 6.67 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con una tasa refresco de 120 Hz y con un nivel de brillo máximo de pico de 1800 nits esta básicamente es la mejor pantalla que podemos encontrar por estos precios y en cuanto a la potencia es cierto que estamos algo limitados porque tenemos al Procesador Qualcomm Snapdragon 685 el cual no es muy potente que digamos pero aún así funciona decentemente para el uso básico y las cámaras tampoco están nada mal por estos precios al menos su sensor principal y es que tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles aunque el ultra gran angular y el macro que tienen si se quedan bastante cortos y tenemos una batería de nada más y nada menos que 5000 mAh en este caso con 33 vatios y como tal considero que este es un teléfono de gama baja muy decente pero bueno gente esto fue todo por hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!